El gobierno de Trump anuncia el bloqueo de millones de dólares de activos de venezolanos del gobierno en Estados Unidos. Dice que el dinero que genera es círculo, no podrá ser enviado a Venezuela para beneficiar al régimen de Maduro. Entonces pregunto, ¿cuáles son los efectos económicos que tendrá esta decisión? Para eso me voy con Francisco Monardi, él es profesor académico del Instituto Baker en la Universidad de Rice. En vivo desde YouTube. Francisco, es un gusto tener el programa. Oye, lo que hemos sido testigos es histórico, pero quiero hacer un resumen rápido para que la gente entienda qué es lo que pasó. Y ya después lo vamos a analizar, lo vamos a desmenuzar tú y yo acá. Primero, quiero que escuchemos, salió Stephen Nunchi, que es el secretario del Tesoro, y dijo esto. Hoy el Tesoro tomó acción contra la empresa estatal de Venezuela, PDVSA, para evitar más desvío de fondos de parte del régimen de Maduro. Estados Unidos mantienen responsables a los que son responsables por la declinación de Venezuela. Utilizaremos nuestras herramientas económicas para apoyar al presidente interino, Guaidó, a la Asamblea Nacional y a los venezolanos y sus esfuerzos para restaurar la democracia. Aquí está la orden ejecutiva del presidente Trump, y aquí empieza la orden entonces ya que le da el poder al secretario del Tesoro. Bueno, todos estamos preguntándonos qué va a responder Nicolás Maduro. Esto es un resumen de lo que dice. Y siempre el mensaje fue uno solo, diálogo, respeto, entendimiento, no intervencionismo en Venezuela. Un solo mensaje. Y puedo decir que la respuesta desde Washington siempre en distintas modalidades fue la misma. En primer lugar, subestimación, desprecio y agresión. Ok, Francisco, vamos a masticar esto por partes, porque yo quiero que la gente entienda. Vamos, por un lado lo que es PDVSA y por otro lado lo que es CICOS. Yo entiendo que hubo una filial de PDVSA, pero para el análisis vamos a separarlo. Primero, PDVSA. Cuando dicen que van a congelar activos por 7 mil millones de dólares, esos son activos que tiene PDVSA en los Estados Unidos. Sí, eso se refiere básicamente a las acciones de CICOS y algunos otros pocos activos que tiene PDVSA Holding en los Estados Unidos. Ok, ese dinero quiere decir que lo toma Estados Unidos. Yo voy a hacer preguntas que van a parecer tontas, pero que yo creo que la gente entiende. Ese dinero no es que lo coge Estados Unidos, lo que hace es congelarlo y ponerlo en una cuenta donde el gobierno de Maduro no tendría acceso, ¿correcto? Sí, básicamente no lo pueden vender o no pueden retirar el dinero de ninguno de esos activos que tiene PDVSA en Estados Unidos. ¿Qué pasa entonces cuando viene PDVSA y quiere seguir vendiendo petróleo a Estados Unidos? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Puede venderlo o qué pasaría con el dinero? No, fíjate, la sanción es muy severa porque prohíbe la importación de crudo venezolano por ninguna empresa de los Estados Unidos, con la excepción de CIRGO, que le deja un plazo hasta abril para seguir comprando crudo venezolano, pero en el caso de CIRGO, si compra crudo venezolano, el retorno de eso no puede regresar a Venezuela. Entonces, básicamente, por ese lado hace, obviamente, no atractivo al régimen de Maduro vender ni siquiera ese petróleo, no le puede vender a más nadie que a CIRGO, pero incluso a CIRGO no se le hace atractivo. Y encima, también prohíbe la venta de productos refinados y petróleo liviano de Estados Unidos a Venezuela, con lo que afecta la producción, la mezcla para exportar crudos extrapesados, y también afecta al mercado interno de Venezuela, donde Venezuela importa gasolina y otros productos desde Estados Unidos. O sea, que entonces una petrolera norteamericana, digamos Chevron, o los diferentes nombres, que tiene acuerdos con PDVSA, quiere venderle productos para refinar el petróleo, para hacerlo menos pesado, no puede, no puede, no puede. Lo único que sí, la norma puso algunas excepciones, por ejemplo, para que Chevron y las empresas de servicio más grandes de los Estados Unidos, como Halliburton y Schoenberg Air, pueden seguir operando en Venezuela, pero no le pueden vender a PDVSA diluyentes o productos refinados, ni pueden exportar a los Estados Unidos. CITCO es una filial de PDVSA, vende los Estados Unidos, vende gasolina, hace plata. ¿Qué pasa con ese dinero basado en estas sanciones? No vamos a alegar la parte política y legal, vamos al punto económico. Esas sanciones, quiere decir que esa plata que tiene CITCO, ¿qué va a pasar? Porque eso es del gobierno venezolano. Sí, bueno, pero como el gobierno americano, lo que reconoce como gobierno legítimo de Venezuela, ha sido presidido por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, entonces básicamente ellos retienen ese dinero hasta que Juan Guaidó pueda tomar control de petróleo de Venezuela. Son muy explícitas las sanciones, es decir que si la junta directiva de PDVSA y el control de PDVSA lo tiene el gobierno legítimo de Venezuela, entonces esas sanciones serían levantadas y ese dinero regresaría. Mientras tanto, el dinero no se puede retornar a Venezuela, pero CITCO puede operar, digamos, normalmente, excepto que solo hasta abril puede comprar petróleo venezolano. Y lo mismo pasa con otra pequeña empresa que tiene Venezuela en Suecia, que se llama Ninas Petroleum. Es decir, esas dos empresas pueden seguir operando a pesar de ser filiales 100% propiedad de PDVSA. O sea que todo el dinero de PDVSA y sus afiliadas, que sería CITCO, se quedan en Estados Unidos congelados, el gobierno de Maduro no puede accesar a él, es un dinero que está congelado en otras cuentas para que tenga acceso a este gobierno reconocido por Estados Unidos. Ahora, ¿cómo van a tomar acceso? Porque es complicado, porque él no quiere ni los recursos financieros ni militares, él anunció de que va a poner un nuevo directorio en CITCO, un nuevo directorio en PDVSA, pero ¿cuán efectivo y realista es eso? Sí, bueno, hasta que no haya, obviamente, un cambio de régimen en Venezuela y tome control efectivo del Estado venezolano, el presidente Juan Guaidó, obviamente no tendrá control de petróleos de Venezuela. Entonces, mientras tanto, ocurrirá esto, esto que estábamos diciendo, y obviamente los incentivos que tiene el régimen de Nicolás Maduro es no exportar a los Estados Unidos los 500 mil barriles, 500 y tantos mil barriles que exporta en este momento, sino tratar de exportarlo a Asia, es decir, a China y a India. El problema es que buena parte de ese crudo que va para allá es para repagar deuda. El 80% del flujo de caja de petróleos de Venezuela viene del mercado de los Estados Unidos. Entonces, esto es un golpe severo porque, aunque va a poder venderlo en Asia, es más costoso venderlo en Asia, va a tener que ofrecer descuentos importantes y es posible que no le regrese todo el flujo de caja. Y entonces, en conclusión, ¿esto es muy negativo para el gobierno de Maduro? Es muy negativo. Es una sanción muy severa. Para darte una idea, esta es la sanción, hasta donde yo recuerdo, solamente a la empresa estatal iraní se le aplicó una sanción similar en el periodo previo a Obama, antes de que negociaran el tratado, y es una sanción muy severa porque, básicamente, excepto por las excepciones previstas en las normas, nadie, ninguna entidad de los Estados Unidos puede tener ninguna transacción con petróleos de Venezuela, que es el principal mercado, nada menos que el petróleo de Venezuela. Entonces, es una sanción realmente muy severa y que el gobierno puede, digamos, fine-tune, puede decidir cómo la aprieta más las tuercas o la cede un poco más, pero es muy severa hasta que no haya un cambio de régimen en Venezuela, e incluso puede afectar a empresas europeas, porque, en general, las empresas occidentales no les gusta trabajar con entidades y que estén sancionadas por el gobierno de Estados Unidos, porque tienen una serie de riesgos que ellos no quieren tomar. En 10 segundos, Francisco, ¿esta decisión es un cambio en el juego de ajedrez geopolítico entre Estados Unidos, Venezuela y la región? Yo creo que sí, y también con China y Rusia, porque ahora queda en manos de los chinos y los rusos decir si ellos quieren darle vida, un salvavidas a Venezuela, o si esto significa realmente el real colapso económico final, digamos, del Estado, del régimen de Nicolás Maduro, y entonces eso puede llevar a una fractura a base de apoyo militar. Él es Francisco Monaldi, profesor académico del Instituto Baker en la Universidad de Rice. Como siempre, Francisco, es un gusto tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, según algunos administradores le portan...